Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por tu tiempo. Y quisiera empezar preguntándote qué te ha parecido, aunque hoy es el día de la inauguración de este encuentro, pero el día de ayer ya tuvieron trabajos y bueno, tuvimos la fortuna de tenerte aquí hace dos años. ¿Y qué te ha parecido este encuentro en lo que va? Bueno, yo primero diría que los encuentros son fundamentales, sobre todo en los procesos de construcción de una profesión o consolidación de una profesión, es importante encontrarse con sus iguales. E incluso entre esos encuentros también es importante desencontrarse, porque no se puede desaparecer el conflicto. Y eso tiene que ver con el tema mismo del encuentro, que es la diversidad. Entonces hay posibilidad de conocerse, de escucharse, de hablar, de dialogar, de mantener esas diferencias que no se conviertan en desigualdades, pero que al mismo tiempo se faciliten diálogos que potencien. Y eso es fundamental en la consolidación de la gestión cultural, no solo en México, sino en América Latina. Yo creo que tomar esos elementos en términos de diversidad, pero también reconocerse en ciertas tradiciones, no hay que olvidar eso, no hay que olvidar esas narrativas del pasado para plantearse hacia el futuro, y eso me parece fundamental. Entonces a mí el encuentro, incluso con sus temáticas, son elementos fundamentales de las discusiones que se dan, no solo en México, sino en América Latina. Nos acabas de mencionar algunos retos, yo los llamaría así, y también campos de oportunidad para trabajar en el área de la gestión cultural y de la cultura. Pero específicamente sobre estos temas de la tradición, la diversidad y la innovación, ¿cuáles consideras desde tu punto de vista que son los retos o el camino a seguir? Entendiendo que para esto no hay una fórmula, no hay una receta como las de cocina, ¿cuáles son los retos y los campos de oportunidad que tú identificarías? Sí, yo diría no hay que hacer una apología del pasado, ni decir que no caer en esencialismos, porque la tradición muchas veces se cae en eso, y también la tradición puede ser inventada, en términos históricos la tradición ha sido inventada de muchas formas, en relaciones de poder muy claras. Entonces lo que se trata es no tanto pensar cuál es la tradición, sino qué hacemos nosotros con, y con nuestras tradiciones, y desde nuestras tradiciones, porque eso tampoco es un referente importante. Pero también quiero apelar como a la idea de rescatar las memorias colectivas, no es rescatar una sola memoria, yo creo que es el principal reto, así como también plantearse desde otros saberes, porque también a veces el mundo académico cree que es el único que posee el conocimiento, y lo que llaman ciencia, que se ha convertido en algo hegemónico. Entonces es un reto, yo diría, de la gestión cultural pensar en esos términos, sobre todo algo que nos constituye, no solo en México, sino en América Latina. México, bien son múltiples Méxicos, pero América Latina son múltiples América Latina. Entonces, eso es fundamental, y yo lo ligaría con ese concepto de innovación. Por hecho, no todo pasado fue mejor. El que comienza a decir que todo pasado mejor, yo creo que está, como se dice vulgarmente, capando museo, en el peor sentido de los términos, o está allá para que vaya al cementerio. Yo creo que la cultura tiene dinámicas permanentes de transformación, que van vinculadas no solo a procesos económicos, sino a procesos políticos fundamentales, y de lucha de múltiples movimientos sociales, de múltiples comunidades, en la lucha por el sentido del significado. Entonces yo creo que la innovación fundamental es reconocer esas narrativas del pasado, pero plantearse en términos de qué podemos llegar a ser, y qué podemos llegar a ser en una sociedad mucho más incluyente, por un lado, que se permita una construcción de ciudadanía, referirse también indudablemente a esas desigualdades tan fuertes que nos marcan en América Latina, y que nos han marcado. Entonces, son elementos de mirar el pasado, de aquello que fue importante, que nos ha constituido, pero también aquello que nos ha hecho mucho. En México queremos mucho a Colombia, y yo creo que Colombia quiere mucho a México. En el campo de la cultura, de la gestión cultural, y en estas visitas que has tenido aquí a México, si pudiéramos hacer un comparativo entre Colombia y México, qué es lo que ves, qué observas, que a lo mejor le falta a México, o pudiera retomar asuntos de Colombia, entendiendo que los dos países tienen a veces realidades similares, pero también situaciones y contextos distintos. Pues yo en la actualidad me solidarizo mucho con México, porque nosotros hemos vivido un proceso que ha sido muy violento en nuestra historia, y que ha influido terriblemente, y ha intervenido en términos negativos en esas múltiples culturas, en la multiplicidad que somos. Me solidarizo porque el ejercicio de la violencia que está operando aquí, nosotros lo vimos durante muchos años, y eso me solidarizo en términos amorosos, porque realmente es una cosa bastante difícil de sobrellevar y de cual enfrentar. Lo que veo yo en México es un gran orgullo, es fascinante llegar a México y encontrar, por ejemplo, lo que he vivido en estos días, una gran diversidad en las comidas, y una riqueza gastronómica extraordinaria. Y eso es fundamental. Yo creo que con los tiempos que corren en América Latina, en Colombia, con todas esas culturas que se fueron imponiendo la cultura del narco, una cultura de la exageración, por ejemplo, entonces se fueron perdiendo ciertos referentes, ciertos elementos de esa tradición que hay que rescatar. Yo recordaba en estos días a raíz de estas comidas, como en la casa de mi abuela en Colombia, por ejemplo, se sentaba uno alrededor de la comida, o del fogón, donde se preparaba la comida a relatar historias. Eso lo perdimos, lo perdimos por múltiples motivos. Yo creo que en México el papel de la comida, sentarse alrededor de la comida, sigue siendo un elemento importantísimo, que hay que rescatar en términos de esa cultura. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos tenerte de vuelta nuevamente. Muchas gracias, encantado. Estoy encantado. Seguramente volveré cada vez que haya oportunidad. Gracias.